Música Incrementan contagios y casos activos por coronavirus al confirmar la Secretaría de Salud Estatal. 305 nuevos casos, con lo que el acumulado es de 48.144. En defunciones, la dependencia reporta seis de las cuales cuatro son de las últimas 48 horas y dos de días pasados. En su reporte técnico señala que se incrementaron 76 casos activos, por lo que este 14 de enero son 2.347. En cuanto a los pacientes hospitalizados, reporta 292, cuatro menos que el miércoles, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera. 112 en el Hospital Juan Grahan, 51 en el IMSS, 34 en la Unidad Temprana de Tabasco, 27 en el ICET, 21 en el ISTE, 15 en la Unidad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Rovirosa, 12 en el Hospital de Comalcalco, 6 en el AIR, 5 en el Ángeles y en el Hospital de Tenosique, 3 en el Maximiliano Durantes, 1 en el de la Mujer. En los casos acumulados por municipios, centro con 127 contagios llega a los 24.584, Nacajuca, 4.021, Cárdenas, 3.058, Macuspana, 2.328, Jalpa de Méndez, 2.032, Comalcalco, 1.773, Cunduacán, 1.716, Paraíso, 1.435, Tenosique, 1.249, Huimanguillo, 1.230, Centla, 952, Teapa, 756, Balancán, 723, Jalapa, 722, Tacotalpa, 589, Emiliano Zapata, 573 y Jonuta, 403. Noticias TVT.